Nate Gilliband va a entrar The Big Brother, tiro a tiro y postify. Preparándose. Desmontado el jinete de Tintorero. Le han sacado los zaperos a Tintorero. No corre Tintorero en esta sexta carrera. Partieron. Los Montesillos en la delantera, segundo tiro a tiro. Tercero postify. Por el centro a corta distancia Master Queen. Master Queen pasa al primer lugar, segundo por los palos Los Montesillos, tercero The Big Brother por fuera. Cuarto tiro a tiro, quinto postify. Dos últimos para Gilliband y Chadai. De Master Queen dos cuerpos. Segundo por fuera, The Big Brother. Tercero a tres en la curva de los nocientos. Queda Los Montesillos por fuera, pasa Postify en tercer lugar. Cuarto tiro a tiro, quinto Los Montesillos. Comienzan a girar la curva. Dos últimos, Chadai y Gilliband están en tierra derecha. A corta distancia The Big Brother pasó al primer lugar. Segundo queda más abierto, Postify. Tercero tiro a tiro, cuarto Master Queen. Quinto por el lado interior, Los Montesillos. Los Montesillos, penúltimo Chadai, último Gilliband. 400 metros finales. Sigue en la delantera por el centro, The Big Brother. Por el centro tiro a tiro, a corta distancia y por el lado interior lo vienen haciendo Los Montesillos. Cuarto quedó Postify. Tres casi iguales, van a enfrentar los últimos doscientos. Se defiende The Big Brother en la delantera. Segundo tiro a tiro, el que a corta distancia por fuera. Tiro a tiro alcanzando. Tiro a tiro al primer lugar con la ventaja sobre The Big Brother. Tercero Los Montesillos. Tiro a tiro, cabeza de ventaja. Lo aumenta Pescuezo sobre The Big Brother. Mantiene la delantera en los últimos metros. Tiro a tiro por fuera. Pescuezo en ventaja y gana tiro a tiro. A The Big Brother, tercero Postify, cuarto Los Montesillos. Tres últimos, Master Queen, Chadai y Gilliband. Disputado final en esta competencia y la victoria al parecer para el número cinco por fuera. Tiro a tiro dominando los metros finales. Segundo lugar sería para el número ocho, The Big Brother. Disputado mano a mano entre Nicolás Ramírez e Iván Vargas. Ahí está el ganador en esta competencia. Tercero sería el número siete, Postify. Cuarto, el número dos, Los Montesillos. Recuerde que no corrió el número uno. Ratificamos todo en esta sexta carrera. Sexta carrera, primero el cinco, tiro a tiro. Segundo, el ocho, The Big Brother. Tercero, el siete, Postify. Cuarto, el dos, Los Montesillos. Quinto, el seis, Chadai. Ganada por Pescuezo. Tercero a dos cuerpos, tres cuartos. El cuarto a Pescuezo. El tiempo, minuto, veintitrés segundos. Sexta y ocho centésimas. Otra carrera. Partieron. Los Montesillos en la delantera. Segundo, tiro a tiro. Atención al público. Se ha entablado reclamo a primer lugar. Master Queen pasa al primer lugar. Segundo por Los Palos. Los Montesillos. Tercero, The Big Brother por fuera. Cuarto, tiro a tiro. Quinto, Postify. Dos últimos para Gilibert y Chadai. De Master Queen, dos cuerpos. Segundo por fuera, The Big Brother. Tercero a tres en la curva. Lo siento, queda Los Montesillos. Por fuera pasa Postify en el tercer lugar. Cuarto, tiro a tiro. Quinto, Los Montesillos. Comienzan a girar la curva. Dos últimos. Chadai y Gilibert están en tierra derecha. A corta distancia, The Big Brother pasó al primer lugar. Segundo queda más adicto, Postify. Tercero, tiro a tiro. Cuarto, Master Queen. Quinto por el lado interior. Los Montesillos. Penúltimo, Chadai. Último, Gilibert. 400 metros finales. Sigue en la delantera por el centro de The Big Brother. Por el centro, tiro a tiro. A corta distancia y por el lado interior lo vienen haciendo Los Montesillos. Cuarto quedó Postify. Tres casi iguales. Van a enfrentar los últimos 200. Se defiende The Big Brother en la delantera. Segundo, tiro a tiro. El que a corta distancia por fuera. Tiro a tiro alcanzando. Tiro a tiro al primer lugar con la ventaja sobre The Big Brother. Tercero, Los Montesillos. Tiro a tiro. Cabeza de ventaja. Lo aumenta Pescuezo sobre The Big Brother. Mantiene la delantera en los últimos metros. Tiro a tiro por fuera. Se confirma el orden a primer lugar. De Big Brother. Tercero, Postify. Cuarto, Los Montesillos. Tres últimos. Master Queen. Chadai y Gilibert. El regreso triunfal para su primera fotografía. El número 5, tiro a tiro. Con la preparación de Jimeno Burenda. Felicitaciones, Nicolás Ramírez, el jinete. Tuvo que correr 13 veces para lograr la primera victoria. Estrechamente.